¡Señoras y señores! ¡Se informa que entre nosotros hay un intruso! ¡Se informa que entre nosotros hay un intruso! ¡No! ¡No se alarmen! ¡Se dice que viene con todo! ¡Y a paso firme! ¡Recorriendo con su música! Toda la Unión Americana Originario de Zacatecas, México ¡El creciente música norruteña! ¡Yo sé que al verme me muestras disgusto! Y seguidor de los más grandes del género norteño Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Porque lo trae en sus venas Árboles de la barranca Desde muy niño Soñaba estar en un escenario Y hoy está aquí contigo Cumpliendo su sueño De corazón humilde Nacido en Concepción del Oro Zacateca El mando y su intruso Mando y su intruso Uno de sus premios más grandes Ha sido el reconocimiento del público Familia Y amigos Aquí está Frente a ti Encarando a su público Aquí parte de sus éxitos Hay veces que el pato nada Hay veces que ni agua verá Y se rentó una casa Sé que se roba la luz En mi pecho En mi pecho un San Juditán Cuando me ven tus ojos Un horache de tres piquetes Y un sombrero panameño No me avergüenzo señores De haber nacido en mi tierra De Zacatecas por suerte Donde hay pura gente buena Siempre llevando en su corazón El recuerdo de un gran amigo Y pionero de esta agrupación Juanito Ramos Y que no se mire la pobreza Y que no se mire la pobreza Ahora con ustedes Mando Y su intruso Mando Y su intruso